Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Estados Unidos advirtió sobre cómo Rusia intensificará su ofensiva en Ucrania. Rusia ha tratado de subyugar a toda Ucrania y ha fracasado, dijo el gobierno estadounidense desde la Casa Blanca. No olvide dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Estaremos al tanto y muy pendientes de sus argumentos. Rusia está reposicionando sus fuerzas para concentrar sus operaciones ofensivas en el este y partes del sur de Ucrania, afirmó este lunes el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Rusia ha tratado de subyugar a toda Ucrania y ha fracasado. Ahora intentará someter a partes del país, estimando que esta nueva fase de la ofensiva militar podría durar meses o más. El país europeo indicó hace unos días que se centrará en el este de Ucrania y ha redoblado sus esfuerzos en esa parte del territorio, así como en el sur. En esta zona están ciudades portuarias, claves para crear un enlace terrestre entre la península de Crimea, anexionada en 2014 por Rusia y las regiones separatistas prorrusas. Sullivan dijo que Estados Unidos y sus aliados van a anunciar esta semana nuevas sanciones económicas contra Rusia. Según él, se están estudiando posibles medidas relacionadas con la energía, un tema muy delicado para los europeos que son muy dependientes del gas ruso. Este lunes el gobierno de Estados Unidos anunció haber aprobado la venta de ocho aviones de combate F-16 a Bulgaria para reforzar la seguridad de este miembro de la OTAN en el contexto del conflicto en Ucrania. El Departamento de Estado informó en un comunicado que ha notificado al Congreso su intención de vender estas casas y municiones a este país de Europa del Este por un monto de 1.670 millones de dólares. La Casa Blanca no especificó si esta venta podría allanar el camino para la transferencia a Ucrania de aviones de combate de fabricación soviética que tiene Bulgaria. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hola a todos. Espero que estén bien. Con disculpas. No serán tan breves porque hay varios puntos que quiero mencionar. Antes de pasar a preguntas. Primero el presidente condenó hoy en términos enérgicos las atrocidades de las fuerzas rusias que se están retirando de muchos de los lugares de Ucrania. Vemos imágenes trágicas, impactantes, pero no son una sorpresa. Dimos a conocer esta información antes de la invasión de Rusia, diciendo que Rusia cometería actos de brutalidad contra civiles, incluyendo matar a disidentes y a otros que consideren una amenaza a su ocupación. Y estas terribles imágenes de Butcher muestran exactamente que eso es lo que han hecho. Hemos llegado a la conclusión que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania y esto parece ser evidencia de esos crímenes de guerra. Y como dijo el presidente, trabajaremos con el mundo para que respondan por estos crímenes. También estamos trabajando intensamente con nuestros aliados europeos en otras sanciones para aumentar la presión y el costo para Rusia. Quiero dar un paso atrás para hablar de dónde estamos y hacia dónde vamos. Rusia quiere que... lanzó esta inversión hace más de un mes. Cuando Rusia lanzó esta guerra, su meta inicial era capturar Kiev, reemplazar el gobierno de Zelensky y tomar el control, si no de todo, por lo menos de buena parte de Ucrania. Rusia pensaba que podía hacer esto rápidamente, pero no tomaron en cuenta la fortaleza de las fuerzas militares de Ucrania, del pueblo ucraniano o la efectividad de la asistencia militar o la cantidad dada por Estados Unidos y sus aliados y socios. El pueblo ucraniano actuó con determinación y se ha mantenido firme. Kiev y otras ciudades siguen firmes. Se han desempeñado excepcionalmente bien y muchos civiles se han sumado a milicias locales y han usado métodos no violentos de resistencia. Vladimir Putin también pensaba que Occidente no iba a apoyar a Ucrania. Les sorprendió que el presidente Biden haya tenido tanta efectividad, uniendo al mundo y preparándolo para la invasión. Se ha revitalizado la unidad de Occidente y los rusos ahora se dan cuenta que Occidente no se va a quebrar. En este momento pensamos que Rusia está revisando sus objetivos militares, están reposicionando fuerzas para concentrar sus operaciones defensivas en el este y el sur de Ucrania, en lugar de tener en la mira la mayor parte del territorio. Todo indica que van a intentar rodear y someter a las fuerzas ucranianas en el este de Ucrania. Pensamos que están movilizando sus fuerzas a la región cercana a Donbass, en el este de Ucrania. Las fuerzas rusas ya se están retirando de Kiev hacia Belarus, a medida que Rusia se prepara probablemente para movilizar docenas de batallones tácticos, decenas de miles de soldados, hacia el frente oriental de Ucrania. Pensamos que van a tratar de derrotar a las fuerzas ucranianas en las provincias de Lujansk y Donetsk, lo que representa más territorio que el que controlaban aliados de Rusia antes de la invasión. Allí pudieran usar cualquier avance táctico para propagar una narrativa de progreso y tratar de minimizar fracasos militares previos. Tratando de proteger territorio, esperamos que Rusia extienda su proyección de fuerza más profundamente en Ucrania, más allá de las provincias de Lujansk y Donetsk. Al menos esa sería la intención. En el sur, esperamos que las fuerzas militares de Rusia hagan lo posible para tratar de controlar la ciudad de Kursan, para controlar el suministro de agua a Crimea, y para que las fuerzas ucranianas puedan retomar Kursan. En el norte probablemente van a seguir ejerciendo presión sobre Kharkiv. Bajo esta renovada ofensiva, es probable que Moscú lance ataques aéreos y comisiles para tratar de causar fuerte golpe militar y sembrar terror. La meta es debilitar a Ucrania tanto como sea posible. Las fuerzas rusas están concentrando su poder militar en menos líneas de ataque, pero esto no significa que vayan a tener éxito en el este. Hasta el momento, Rusia ha estado luchando para alcanzar sus objetivos y las fuerzas ucranianas han demostrado su capacidad de luchar y cómo utilizar su considerable capacidad. La siguiente fase de este conflicto puede ser prolongada. No debemos hacernos ilusiones de que habrá un ajuste de tácticas que probablemente seguirán incluyendo ataques contra objetivos civiles. Y puede ser que tengan interés en buscar un avenimiento político. Si estas nuevas movilizaciones tienen cierta atracción, Rusia pudiera sentirse maletorada para ir en pos de más territorio. Las imágenes de Butchia demuestran claramente que este no es el momento de ser complacientes. Los ucranianos están defendiendo con valentía y Estados Unidos va a seguir apoyándolos con asistencia militar, humanitaria y apoyo económico.